Te invitamos a participar de la primera versión del Diplomado de Marketing Avanzado, orientado a profesionales que deseen actualizar su conocimiento, buscar nuevos horizontes laborales o emprender un negocio. Nuestros académicos son reconocidos y tienen amplia experiencia en el mercado laboral. En este programa estructurarás la toma de decisiones para la dirección de ventas hasta la aplicación del marketing digital para crear una página web, por ejemplo. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!